Saludos mi gente, este es su amigo de Promocionate con 20 de casas módicas. Me complace subir este corto video de esta propiedad que ubica en Caguas, Puerto Rico, lote A, número 7784. Propiedad de subasta se vende tal como esta, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, 931 pies cuadrados de construcción. Fue construida aproximadamente para el 1980, consta de 538 metros cuadrados y su precio es de 67 mil o mejor oferta. Si te interesa, escribe en los comentarios si la persona encargada se estará comunicando contigo. Como pueden observar mi gente, la propiedad necesita mejoras, necesita mucho cariño. Si usted no cuenta con el dinero para poderle hacer esas mejoras, quiero informarle que a través del préstamo 203K usted puede obtener el mismo. Como usted puede obtener el dinero para hacer las mejoras que necesita la propiedad. También puede buscar el banco de su preferencia y también el vendedor le ayuda con hasta un 3% para gastos de cierre. Si te interesa, escribe. Recuerden que estas propiedades son por tiempo limitado. El día de la subasta o el último día para sumater ofertas en septiembre 4 del 2023. Septiembre 4 del 2023. Recuerden mi gente que estas propiedades se venden tal como está. Te invito a que le des like a este video para que alcance a más personas, que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video y compartas el mismo con familiares o amigos que sepan que estén buscando propiedad en el pueblo de Caguas. Bueno mi gente, será hasta la próxima. Muchas gracias a los nuevos suscriptores y será hasta un próximo video. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.